Hola a todos amigos de Youtube como han estado? Espero que bien y en esta ocasión subiré en este video será un top de 8 shippeos con speaker desconocidos pero increíbles, así que comencemos. En el puesto número 8 tenemos al speaker, este shippeo está conformado por speaker y cloak kicker. Sinceramente este shippeo es muy desconocido pero este shippeo no es nada malo no al contrario es bastante bueno y por eso debería tener más imágenes, y después de ya haberlo dicho, pasemos al siguiente top. En el puesto número 7 tenemos al speaker flare, este shippeo está conformado por speaker y suny flare sinceramente solo pude encontrar una imagen de este shippeo pero me llamó la atención y decidí incluir esta pareja en este video, así que pasemos al siguiente top. En el puesto número 6 tenemos al, mister y spique, este shippeo está conformado por mister y minty spique sinceramente debería tener más imágenes y debería ser apoyado por muchas personas pero como a mi me llamó la atención también decidí incluirlo en este video, y después de haberlo dicho pasemos al próximo top. En el puesto número 5 tenemos al, sour speaker, este shippeo está conformado por sour sweet y spique sinceramente este shippeo me pareció muy interesante y quise buscar más imágenes, pero como resultado solo apareció esta imagen pero espero que lo apoyen y ya después de haberlo dicho pasemos al próximo top. En el puesto número 6 tenemos al, spique, este shippeo está conformado por spique e indigo zap sinceramente este shippeo se me hizo muy interesante y la verdad me llamó mucho la atención y la verdad merece ser mencionado, bien pasemos con el siguiente top. En el puesto número 6 tenemos al, kaiike, este shippeo está conformado por kaiiene y spique, sinceramente muchos pensarán que es rarity, pero en realidad no lo es, y sinceramente este shippeo merece ser conocido y obviamente debe tener más imágenes, bien pasemos con el siguiente top. En el puesto número 6 tenemos al, spique fest, este shippeo está conformado por spique y lemon fest, sinceramente esta linda chica junto con spique esta sea una pareja interesante y espero que sigan creando más imágenes y la apoyen, y ahora si pasemos al último top. En el puesto número 6 tenemos al, spique fest, este shippeo está conformado por spique y spique aunque ya este el spique, es decir la duilip normal sin lentes, no estaría nada mal que hagan un shippeo entre spique y spique, sinceramente no quedaría nada mal y espero que sigan creando más imágenes de este shippeo. Y bueno amigos de youtube gracias por mirar este video y antes de terminar quiero decirles en una encuesta si les gustaría algún fanfic de alguna de estas parejas y cual pareja quieren que sea, así que yo me despido y nos vemos en el próximo video adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!